Rocío Pelay con el número 7 Bueno, muy buena noche ante todo y como ha dicho este presentador soy Rocío Pelay, soy el número 7 y voy a cantar un vasodoble de Miguel de los Reyes titulado Noches Bonitas de España Cuando la luna lunera se refleja sobre el río y entre la verde lluvara se atupece el caserío España es como una rosa su perfuma de los vientos entre notas de amorosa y alegría y sentimiento Noches de España La de las sombras de las cuapas granahinas Noches de España La de las bañas de la tierra levantina Noches bonitas de España Se van a saltar de Triana y Belperchía Noches de España La de las cuapas granahinas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!